Muy buenos días, que Dios les siga bendiciendo. Acompáñenme a reflexionar estos minutos con el Espíritu Santo, hoy jueves 29 de febrero. Ven Espíritu Santo, enséñame a orar con la misma actitud de Jesús. Ven Espíritu Santo, guíame en esta oración. Que sepa guardar silencio para poder escuchar lo que hoy me quieres decir. Y así puedas ser en mi familia, apóstol de tu amor. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos siempre el bien, y gocemos de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 2670 al 2672, encontramos Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia preveniente, nos atrae al camino de la oración. Y ya que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigirnos también a Él orando? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y terminar cualquier acción importante. El Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración cristiana. Por todo esto, si no sabemos orar, lo mejor es pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos estimule, que nos impulse y nos llene de deseos de orar. Él puede poner en nuestra boca lo que tenemos que decir, y a veces ni siquiera hacen falta palabras. Muchas veces el Espíritu Santo nos mueve a expresarnos con el llanto, con una melodía, con un lamento, con un suspiro. Dejemos que sea Él quien nos enseñe a orar. Este texto de Monseñor Víctor Manuel Fernández subraya la relevancia fundamental del Espíritu Santo en la experiencia de la oración dentro de la tradición católica. Destaca que cada vez que nos dirigimos a Jesús en la oración, es el Espíritu Santo, quien con su gracia preveniente, nos atrae hacia el camino de la comunicación con lo divino. Al resaltar que el Espíritu Santo nos enseña a orar al recordarnos a Cristo, Monseñor Fernández plantea la pregunta retórica de ¿Por qué no deberíamos dirigirnos también a Él en nuestra práctica oracional? Esta reflexión hace hincapié en la invitación de la Iglesia a implorar diariamente al Espíritu Santo, especialmente al iniciar y concluir acciones importantes. En este contexto, se presenta al Espíritu Santo como el maestro interior de la oración cristiana, cuya unción permea todo nuestro ser. La cita del Catecismo de la Iglesia Católica refuerza la idea de la guía del Espíritu Santo en el proceso de la oración. Monseñor Fernández sugiere que en caso de no saber cómo orar, lo más acertado es pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos estimule y que nos llene de un deseo genuino de orar. Destaca que el Espíritu Santo puede inspirar nuestras palabras y en ocasiones, ni siquiera es necesario expresarnos con ellas. La variedad de expresiones de la oración, desde el llanto hasta una melodía, un lamento o un suspiro, subraya la riqueza y diversidad de la experiencia espiritual guiada por el Espíritu Santo. Esta reflexión nos anima a confiar en el Espíritu Santo como el guía y maestro interior en el camino de la oración, reconociendo su capacidad para inspirarnos, para dirigirnos y para enriquecer nuestra comunicación con lo divino de maneras que trascienden las palabras convencionales. Oremos. Espíritu Santo, fuente de toda luz y sabiduría, venimos ante ti en humildad y reverencia, reconociendo tu papel vital como maestro interior de la oración cristiana. Concédenos, te rogamos, la gracia de ser dóciles a tu dirección y de abrir nuestros corazones a tu santa inspiración. En cada momento de nuestra vida, en cada paso que damos y en cada decisión que tomamos, te pedimos Espíritu Santo que nos guíes con tu luz, que nuestras oraciones no sean meras palabras vacías, sino que broten del fondo de nuestros corazones, impregnadas de tu presencia y de tu amor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos enseñes a orar, que nos concedas el don de la perseverancia en la oración, incluso cuando las distracciones y las dificultades amenacen con apartarnos de ti. Que en los momentos de sequedad espiritual y aridez, sepamos confiar en tu acción silenciosa y persistente en nuestras almas. Que al comenzar y al concluir cada día, al levantarnos por la mañana y al retirarnos por la noche, te invoquemos con fervor y devoción. Que reconozcamos tu presencia en cada acción importante que emprendamos, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. Espíritu Santo, penetra en lo más profundo de nuestro ser, úngenos con tu gracia y renueva en nosotros la llama del amor divino. Que en nuestra búsqueda de la comunión con Dios, seamos conscientes de tu constante acción en nuestras vidas, guiándonos hacia una unión más íntima con Cristo. En tus manos confiamos nuestra vida de oración, confiados en que tú nos conducirás por el camino hacia la santidad y la plenitud de la vida en Dios. Amén. Espíritu Santo, luz divina que ilumina nuestros corazones, hoy nos postramos ante tu presencia para consagrar nuestras vidas, nuestras familias y hogares a tu amor infinito. Ven Espíritu Santo y derrama tus dones sobre nosotros, inundando cada rincón de nuestro hogar con tu gracia. En humildad y con corazones abiertos nos dirigimos a ti, Señor Jesús sacramentado, presente en el Santísimo Sacramento. Te acogemos con adoración y gratitud, reconociendo tu presencia real entre nosotros. Que nuestra adoración sea constante y nuestra comunión contigo fortalezca nuestros lazos familiares. Conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, te entregamos nuestras vidas y nuestras preocupaciones. Que tu luz disipe cualquier oscuridad que puedas echar en nuestro hogar. Queremos vivir en tu amor, siguiendo tu ejemplo de servicio y compasión. Bendice a cada miembro de nuestra familia, Señor, y llénalos con tu paz. Que nuestras acciones reflejen tu amor y que podamos ser instrumentos de tu gracia en el mundo. Con confianza y esperanza, consagramos nuestro hogar a ti, Espíritu Santo, pidiendo que tu presencia nos guíe en cada paso de nuestro viaje. Que nuestro hogar sea un refugio de amor, oración y unidad, donde tu paz reine siempre. Te damos gracias por tu constante compañía y por el regalo inmenso de tu amor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos, también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, sonor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del sumo pontífice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.